Música No despides todo este mal Tus maletas pides ya Que despides ya de pie Que no era el gran caso Que no se va precisamente Corazón de este abuso Que tenía todo el santo Y no me gusta la pequeña marcha Que soy yo Y... Que hay que... Si... Hoy yo le exigí de que te aboica de la bella Que mañana te esperas Y yo tendré a tiempo Por otro poder vivir sin Recordando que al tiempo fui feliz Tú serás lo más grande que he tenido en esta vida Que te esperas Y te esperas De mi Y te esperas 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 Porque vas Orcaso No tendré aquí en la mano, todo el poder y vivir sin ti, recordándote un tiempo muy feliz. Tú serás todas las grandes que te he vivido en esta vida. Quiero que sigan fuera de la mano, quiero que me vayan a cantar la última parte de la canción, cantan bien fregón y esa última parte me gusta como sigue con todos ustedes juntos, a la gente de atrás, a la gente del medio junto de adelante, la última parte dice, Y no me vengas y te vas